Temprano le dábamos cuenta de esta demanda que presenta el Gobierno de México contra fabricantes de armas de Estados Unidos y para darnos su opinión acerca de esta denuncia que está presentando el Gobierno mexicano, quiero agradecer que nos tome la llamada Carlos Pena Charolet, el exdirector general de Treserch, una agencia precisamente que se dedica a hacer esta clase de análisis en materia de seguridad y de diferentes aspectos en temas políticos, pero uno de los temas que también destaca es precisamente el ir midiendo el tema de seguridad, de homicidios, de lo que ha trascendido entre sexenios, en fin. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por aceptar tenerte esta mañana con nosotros en esta parte del país. Muy buenos días, ¿cómo están? Un abrazo. Oye, pues básicamente saber cómo lees, cómo interpretas esta acción, esta medida que está tomando el Gobierno mexicano ante un dolor de cabeza, digo dolor de cabeza porque ha sido un remanente administración tras administración de achacar al tema de la inseguridad de los asesinatos, al tráfico de armas provenientes principalmente de Estados Unidos, aunque no es exclusivo al territorio mexicano. A ver, en principio te diría que está bien la idea. No creo que prospere mucho. Es una zona de mandos largas, de 15, 20 años. No creo que se va a resolver pronto. Y creo que no se va a resolver en nada. Pero creo que es un buen primer esfuerzo, un buen intento por parte del Gobierno Federal de tratar de hacer algo. Por lo menos de que volvíen a ver en Estados Unidos o en otras instantes, otros organismos, que no todo es culpa de la delincuencia, sino también del tráfico de armas. O sea, solo recordemos, estas armas que se están transfixiando son las que generaron los problemas, no sé, el atentado contra García Hartford, la fuga del hijo del Chapo o cuando se usaron al hijo del Chapo porque bloquearon las calles. Son estas armas de las que estamos hablando. Y esta demanda, que precisamente va a 11 empresas, las más importantes de Estados Unidos, la demanda va a 11 empresas. Es más, creo que es más tratar de llamar la atención a, oigan, ayúdenos porque nos están metiendo demasiadas armas, que a lograr legalmente algo de que se pueda evitar. Al final si es tráfico ilegal, pues ¿cómo lo evitan? Se está buscando el Gobierno mexicano, busca una indemnización. Pero la verdad es que eso creo que ni va a pasar. Y va a durar 15, 20 años de estar de manos. Creo que en principio es un buen esfuerzo, sin resultados, no va a haber resultados, pero es un buen esfuerzo por lo menos de decir, oigan, también ustedes ayúdenos porque no todo es culpa nuestra y la delincuencia y la inseguridad que además hay en las fronteras que afecta a Estados Unidos, también es un poco parte de la facilidad con la que se venden las armas en México. También las, como reacción a esta denuncia, las empresas reaccionaban a través de un comunicado informando que ellos no son los responsables. Ellos alegaban en el comunicado que emiten que toda la venta de armas en Estados Unidos tiene un control, que de hecho el FBI lleva un registro, se les emite un informe de quién compra las armas, cuántas armas, en fin, que existe toda una serie de información. Yo te preguntaría entonces, si de ser así, quién está mandando las armas al territorio mexicano, cómo lo están haciendo y agrego, también el gobierno de Estados Unidos vendría a tener responsabilidad y te lo comento por el hecho de aquella plan de rápido y furiosos que llegaron las armas al territorio mexicano por una estrategia, por así decirlo, del propio Estados Unidos a México. Completamente de acuerdo contigo. A ver, si de veras tienen tanto control de todo lo que se vende, de todo lo que se genera, todo lo que se produce, pues ¿por qué no nos avisan que se está traficando? ¿Por qué no nos alertan de que ya se vino a México esa arma o de que se está vendiendo en el comercio ilegal? O incluso, ¿por qué no paran ni esa venta ilegal? Porque esa venta fue en Estados Unidos, esa venta no fue en México. El arma fue producida en Estados Unidos, se vendió en Estados Unidos. Ya después sabrá quién sabe cómo se la trajeron a México, pero esa arma se vendió en Estados Unidos. Si de verdad hay un control estricto de qué se vende y cómo se vende, pues entonces tendrían que ayudarnos a explicar cómo y a quién se vendieron. ¿Coincides tú con la inversión, con el argumento del gobierno mexicano de que las armerías están vendiendo y están fabricando y vendiendo las armas a modo a las necesidades de los cárteles de la droga? Difícil de poder explicarlo. La armería te podría decir, no, bueno, yo fabrico mis armas que más se venden. No la revisó, ¿no? Pues si las que más se venden son las que es la delincuencia, pues no voy a fabricar las que ellos quieran. Es como un automotriz, fabrico más el carro que más se vende, ¿no? A lo mejor es el más inseguro. Por ejemplo, hablar de un carro que el más vendido, que es el Nissan, es precisamente el que más sistemas de seguridad tiene de un accidente, pero es el más vendido. Entonces, pues las armerías ahí creo que lo que hacen es vender lo que se ve. Compra. Lo importante es entender esa línea de tiempo de la logística, de la venta y la compra, y entonces tratar de explicar cómo le venden a las personas que le venden y con qué certificados o con qué acreditaciones uno puede llegar y comprar una barra, por ejemplo, o unas bombas de estas con las que tumban helicópteros o vuelan carros. O sea, no es cualquier pistola, pues, o sea, no cualquiera puede llegar a comprar un arma de ese tipo. ¿Les acalambra, les genera algo, a tu modo de ver, esta denuncia a las armerías? No, no, para nada, para nada. Creo que ellos están demasiado bien organizados, llamémoslo así. Son poderes bien grandes en Estados Unidos, son como las armas políticas en Estados Unidos. Son poderes impresionantes, no les gana, por más que Estados han querido prohibir la venta de armas, no les gana. No creo que les preocupe, solo, en todo caso, les va a ocupar el tener que bajar mediáticamente el escándalo si es que se genera en Estados Unidos, porque si se genera en México no les importa. La verdad es que ellos van a seguir vendiendo. Como venden ilegales, va a seguir vendiendo. Y el ejército los va a seguir comprando. No podemos quedarnos sin arco. Y en Estados Unidos, mientras no crezca esto, genere un problema mayor que no lo veo. No veo que en Estados Unidos estén hablando los congresistas o los gobernadores o la Casa Blanca estén hablando de esta demanda. No creo que les importe mucho. Carlos, ¿qué estrategia entonces debería de implementar el gobierno mexicano para contrarrestar todo esto? Entonces, si lo que tú comentas es que no le afecte nada, ni cosquillas a las armerías, el tráfico de armas va a seguir llegando, porque también no es exclusivo, reitero, de que venga de Estados Unidos. Llega de muchos países, de muchas zonas del hemisferio. A ver, creo que todo parte del principio. No es que la raíz no es precisamente la venta de armas. A ver, la delincuencia si no le compraran armas a Estados Unidos, te aseguro, conseguiría de algún lado. O sea, de algún lado las consigue. Va y las compra Rusia, o yo no sé, pero va y las consigue. Y creo que todo parte de la base de cuidarnos de México. El narcotráfico y la delincuencia, porque está desatada. O sea, en esta sección no casi ya vamos a llegar a 100.000 muertos, llegamos a 96.000. Está imparable. Eso no necesariamente es por culpa de que tengan pistolas o matralletas grandes. Eso también es por culpa de una mala planeación y mala estrategia de parte del gobierno federal para combatir a la delincuencia. Si partimos de eso, la verdad es que si no hubiera asesinatos o no hubiera delincuencia organizada tan grande como la hay, no se ocuparían las pistolas, no se ocuparían las armas. O sea, las que hubiera, no hubiera tantos asesinatos como las hay. Creo que todo parte desde el inicio, que es una fallida plano, un fallido plan que está existiendo para combatir a la delincuencia. ¿Cómo calificas tú la situación actual en nuestro país en materia de seguridad con ustedes que todos los días están llevando esta medición, están llevando esta numerología de asesinatos en nuestro país? Terrible. En mi calificativo tal cual es terrible. Nunca ha estado tan mal como ahora en la historia de México. Estamos hablando de 36.000 muertes por año, 100 muertos diarios, uno cada 15 minutos. Eso es terrible. Estamos viendo más gente que en Afganistán en este momento por tiempo. En Afganistán están viendo uno cada 25, 30 minutos y aquí está muriendo uno cada 15. Eso es terrible. No hay otro calificativo para ponerle a este lado. Un estado fallido. No lo sé si el estado fallido. Por lo menos la estrategia de combate a la delincuencia, sí, mal. Mal. O sea, mal. No es cierto esto de que ya hay un punto de inflexión, no es cierto de que lo estamos bajando, no es cierto de que ya no está creciendo. Sí está creciendo y además la dejamos en el punto más alto. O sea, sería el caos, pero no estamos bien en materia de seguridad. Y ahora, ¿tú qué opinas de lo que realizó, por ejemplo, la semana pasada el gobernador de Michoacán al ir a Estados Unidos y reunirse y denunciar o comentar que México corre el riesgo de convertirse en un narcoestado? A ver, yo no sé qué está buscando, qué está intentando el gobernador. En Estados Unidos, pues, creo que ni lo recibieron. O sea, fue a buscar al dirigente de la OEA y traía COVID. O sea, ni siquiera lo recibió. Yo no sé qué está buscando el gobernador. Yo no sé si está buscando un tema más mediático que de otro tipo. Pero no creo que gane mucho. No entiendo muy bien la estrategia o la intención de agarrar una silla, sentarse, sacarse una foto en el aeropuerto, fuera de Palacio, en Estados Unidos, en una silla. No lo entiendo muy bien y creo que no va a llegar muy lejos. Muy bien. Carlos Pana, Charolet, director general de Treserch. Te agradezco mucho este análisis y compartirnos estos minutos aquí en Uniradio a través de Noticias 7M. Te mando un abrazo. Muchas gracias. A la hora. Gracias. Él es Carlos Pena, Charolet, director general de la consultora Treserch, que se dedica. De hecho, el reporte de la guerra de números, que por cierto hice lo que debe ver, ellos son los que también trabajan, los que están checando todo esto, el termómetro de cómo van los asesinatos, los sexenios, cómo ha trascendido la numerología y está monitoreando también el actuar en las entidades en materia de seguridad. Otro de los temas son temas políticos, temas electorales, en fin. Es una consultora que está teniendo un gran alcance en el país en diversos temas que principalmente son de interés de la sociedad. Gracias. Gracias.